muy buenas a todos bienvenidos a mi canal cocinando con irina hoy vamos a estar haciendo una quinoa este grano está muy de moda y yo quiero enseñarles cómo yo lo hago de una manera súper rica y bien fácil de preparar así que sígueme paso a paso miren ya yo tengo aquí el aceite ya previamente calentado y ya delante ya lo que es lo que es la sazón ya tengo picadita la cebolla el pimiento el tomatito fresco orégano y ajito ok ya esto lo tengo adelantado entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir poniendo lo que es la cebolla y el pimiento primeramente junto con el ajo y lo vamos a poner a pochar todo yo no sé si ustedes conocen las propiedades de la quinoa pero es un grano bastante completo muy alto en proteína en fibra y es el mejor sustituto que tú puedas comer del arroz la verdad es que bastante bueno es bien bien ligero sabe no no te eleva así la insulina de sangre como te la eleva el arroz y es bastante saludable aquí vamos a estar pochando lo que es la cebolla con el pimiento y vamos a dejarlo un ratito durante alrededor de unos tres minutitos ya se cristalizó lo que es la cebolla ahora sí vamos a añadir el tomate el tomate yo no te recomiendo que lo eches desde el principio porque si no se te agua lo que es el sofrito el tomate suelta mucha agua entonces yo espero a que se a que se sofría bien lo que es el ajo con la cebolla y el pimiento y después que le añado el tomate bueno miren como ven ya está ya todo bien cocinadito bien sofrito entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a añadir la quinoa la quinoa ya yo previamente la lavé ok tienes que lavarla bien en un colador miren esto la quinoa tú la puedes hacer simplemente con agua sal y aceite así como yo lo estoy haciendo ahora mismo simplemente le quitas lo que es las especias y la vas a hacer así con aceite con la sal y el agua pero yo lo hago así porque la quinoa tiene un sabor bastante fuerte entonces para por decir de alguna manera tapar lo que es ese sabor pues vamos a echarle especies y queda bien sabroso bien rico como si fuera un arroz amarillo de vegetales de hecho tú la quinoa la puedes preparar con carne también igual como si fueras a preparar un arroz amarillo y queda bien sabrosa no es necesario echarle todo esto que yo le estoy echando tú puedes echarle las especies el sazón que tú sueles utilizar para tu arroz amarillo yo lo hago de esta manera pero bueno te estoy trayendo mi idea ok tú lo haces como tú quieras si te gusta así pues genial si no lo puedes hacer como con los sazones que tú sueles utilizar es simplemente darle sabor y ser creativo ok entonces aquí vamos a añadirle ya lo que es el orégano fresquito que ustedes saben que yo lo tengo aquí en mi huerta le voy a echar lo que es un poquito de pimienta vamos a echar la sal una cucharada de sal yo le voy a añadir vino seco si tú no tienes vino no pasa nada yo estoy echando por dos medidas de quinoa tres medidas de agua en este caso como le voy a echar vino son dos medidas de agua y una de vino ok esto es vino seco ustedes saben que los cubanos los que conocen los cubanos usamos mucho lo que es el vino seco que le da un sabor bastante rico a los alimentos bueno miren ya esto ya seco lo dejé que secara bien vamos a removerlo para que vean como queda ven que es una textura bastante parecida similar a la del arroz y para darle el toquecito final vamos a echarle un poquitito de ajo porro que le da un saborcito bien sabroso y esto es todo súper sencilla esta receta espero que les haya gustado la verdad que es muy fácil de preparar y bien bien sabrosa la puedes acompañar con cualquier tipo de carne con huevitos con pescado con lo que tú quieras bueno y este es el resultado prueben hacerlo así estoy segura que les va a encantar lo puedes hacer con otras especies incluso con especies en polvo y bueno ya eso lo dejo ya a tu elección les doy las gracias a todos siempre por estar aquí presentes dios me los bendiga que tengan un lindo día gracias